Y cuando todo vuelva al cantaño eterno Y partiré soñando en buscar a todos los huevos Y cuando las murales subaigan de miseria Y cuando los silencios rompan sus pasas Revolveré cariño, revolveré canción legal Para no haber los tiempos y corte por mi cara Como un amorecillo, como una nueva madrugada Para no haber los tiempos y corte por mi cara Cuarto perceber a los tiempos y corte por mi cara ¡Lo viejo, lo malo! ¡Lo viejo, lo malo! ¡Acá Sol, Sol! ¡Sole, aquí estamos! ¡Sánchez! ¡Lloberto, Lloberto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Turquitos! Ahí está. Ella cuida de tu flor Tu silencio y tu dolor Tu semilla y tu color Tu memoria y tu mañana Ella cuida de tu flor Tu silencio y tu dolor Tu semilla y tu color Tu memoria y tu mañana La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.